¡Suscríbete al canal! ¿Puedes definir de qué estás hecha? Bueno, depende si físicamente o en qué sentido. Por lo pronto físico. Físicamente, bueno, es una gente normal. Siempre me considero una mujer silvestre, porque lo silvestre no pasa, permanece para siempre. Me llamo diva, me pusieron por nombre un título, que es complicado llevar, porque no es la misma llamarse diva, hacerla diva. Sí, sí. Es una complicación. Y el segundo nombre es un anhelo de mi padre y de mi madre, Adamira. Es un hada que ve, una madrina que estaría pendiente de muchas cosas. Pero eso no existe en el diccionario, digamos. No, ni el otro tampoco. Si el otro sí existe. Eso le dice a Adamira, bueno, como título, pero como nombre difícilmente. Como nombre difícil. Me tuve que acoplar a llamarme así y a estar dando explicaciones, que no soy una diva, que me llamo diva, que no es lo mismo. Y mi padre, Gastelum, un hombre que quiero mucho, que quise mucho y bajo. Mi madre es de origen libanés y tengo una mezcla de muchas cosas. Así que soy como un licuado, he hecho a la medida de ser hija única, de un matrimonio que estaba esperando con muchas ansias muchos hijos. Y sobre todo mi padre, un varón, se tuvo que conformar conmigo. Así que esa es la diva, soy una gente normal. No aspiro a ser más, porque él tenía un eslogan. Decía que todo lo que subía bajaba. Y es verdad, todo lo que sube, baja. Y que era mejor subir por la escalera que por el elevador, porque luego no sabía cómo bajar. Entonces soy un poco hechura de una pareja modesta, normal, sinaloense, y que los amo a mi padre y a mi madre. Y en el nombre llevas la penitencia, Diva. Te lo pregunto porque, fíjate, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que Diva se refiere a un artista del mundo del espectáculo y en especial de una cantante de ópera que goza de fama superlativa. En eso estoy, quiero ponerme a cantar. Estoy a punto. Sí te da la cantada. No, no me da. Me gusta mucho. Se parece que tienes buen pulmón. Pero en eso ando, en eso ando. Acabo de contactar a Analy. Le dije, oye, necesito vocalizar contigo porque toda la gente cree que canto ni en la tortura. Tampoco canto ahí. Entonces, no me da ahí. Mi padre intentó que fuera, porque una parte del concepto es diosa de la sabiduría, pues pobrecito por mi padre. Ya sabes cómo son los padres. Aman a los hijos y siempre ven aumentado el espejo de la figura del hijo, de la hija. Yo creo que eso les pasó a ellos. ¿Tú amas la fama, Diva? La fama es muy efímera. El éxito pasa. Lo que permanece son la huella que dejes humanamente. Dicen que tengo algo de fama y que he tenido un poco éxito. Yo lo que creo es que he intentado hacer lo que me gusta y con lo que me gusta es servir. Normal, sin protagonismos, que a veces, o sea, es difícil, pero la fama se va bien rápido. Cuando tú te crees la fama, ese día empiezas a perder. Hay que ser uno mismo y vivir todos los días. No como si fuera el último día. Tengo una amiga que dice, ¿qué necesidad de decir que es el último día? Es como si fuera mi primer día de vida. ¿Por qué decidiste estar en un escenario, como el de la política, donde permea en su mayoría es la mala fama? Fíjate que me he preguntado. Mi madre es maestra, mi padre fue abogado, y los dos tenían una competencia a ver qué era yo. Los quiero demandar porque yo sufrí maltrato. Esos bullying. Sí. Entonces yo trabajé 11 años en la Escuela de Educación Especial. No se usaba todavía el perfil de maestro de educación especial. Fui feliz conocer esa área. Y mi padre soñaba que yo fuera abogada. Él era un servidor público. Y empecé entonces... Ser un servidor público era obligatorio que tenías que estar en un partido que ya conoces. Pero parece que a mí me cayó como anillo al dedo. Partido Revolucionario Institucional. Así es. Tengo tipo de sangre pri positivo. Y entonces a los 12 años empecé formalmente a poner sillas, pegar en grudo con una brochona que la guardaban de tres años a otro, toda que no servía. Y me encantó. Me encantó, la verdad. Pude haber sido... Me gusta mucho el derecho. De hecho, algunos maestros me han de haber hecho el favor. Tuve el promedio más alto de mi carrera. Me encanta el tema del derecho parlamentario. Pero la política... Tengo picada de víbora. ¿Pero fue tu sueño desde siempre o se fue desarrollando durante la marcha? Yo creo que así nací. No me di cuenta. Siempre me gustó. Siempre estuve al frente de los grupos. ¿Siempre soñaste esto que ahora eres? ¿Ser senadora de la República? No, no. Ese rollo de que yo soñaba, no, no. A mí me pasan cosas muy raras. Si tú me hubieras dicho, oye, vas a hacer esto, acá ya... Vivo con mucha intensidad todos los días. Y yo creo que eso me hace llegar a puntos... Soy muy creyente en Dios. Creo que los planes que yo tengo no son míos. Son de él. Y me ha llevado a puntos, pues, muy interesantes. Para vivir en Guasave, en un pueblo que para mí es la capital del mundo, pero la gente cuando la conoce dice, ese es un rancho. A mí se me hace Nueva York, una cosa así, no sabes. Cosmopolita avanzada. Veo hasta el freeway, no sé. Soy feliz, o sea, no hay nada ahí. Está pasando por una etapa difícil mi tierra. Salir de ahí, luego irte a la capital, a Culiacán, que a veces como somos los culichis medios complicados que no quieren a los pueblerinos. Luego venirse acá a México. Luego trascender la parte internacional, que tengo la fortuna de ser líder parlamentaria por la Copa. Luego la Internacional Socialista. Tengo una silla en el Consejo de Europa. Y entonces ha sido una fortuna. Yo soy una gente que vive agradecida con Dios y con la vida y con la diva. ¿Cómo te fuiste adiestrando, capacitando, desarrollando en esto que ahora haces? He estudiado mucho el tema de la familia. Yo soy más familiarista que mujerista. Ah, mira. He luchado mucho por el tema de mujeres y soy una convencida que el día que la realidad de más de la mitad de la población, que somos las mujeres y las niñas de este país. Por cierto, ustedes están en minoría, pero no nos dejan avanzar. Esta sociedad va a ser distinta. Quizás sea idealista en el tema, pero el derecho de familia me llevó a luchar por el eje que socialmente sigue siendo la mujer. A veces me preocupa ponerla como eje porque la carga social de lavar, planchar, cuidar hijos, y las tres pistas en donde andamos, ahora salimos a trabajar, pero regresamos. Multitask. Y se les exige mucho más. Ese trabajo a mí me ha encantado. Cuando salí de derecho, me acuerdo que el abogado tuvo un buen maestro que me dio mi primera chamba, pero yo me fui por la política. Me decía, te digo que seas laboralista. Y litigué un tiempo laboral. Ah, mira. Vete al derecho civil. Te vas a morir de hambre en el derecho de familia. Pues no, fíjate, el derecho de familia te da una condición de bienestar interno porque sigo creyendo que adentro, en esa incubadora social, se dan el bien y el mal. Ahí nació la madre Teresa de Calcuta y el capo más grande de este país también ahí nació. Sí. Y ahí se dan situaciones que luego tenemos que aguantarlas en la calle. Me imagino perfecto. Muy, muy difícil. Entonces, me encanta el derecho de familia. Creo mucho en eso. Quizás porque vengo de una familia muy integrada. Formé una por un lado del Kenny, que es mi marido, el hermano que no tuve, a ver si ve el programa. Pues me dice, no digas que eres nada mío. Yo soy tu marido. Le digo que es mi hermano, es el compañero de vida que he tenido, mis hijas, mi hijo. Y ellos han formado una familia igual. Creo mucho en ese tema. Aunque hoy la familia tiene una condición distinta. ¿Ha cambiado los modelos de familia? Totalmente. Y al que no le guste, ¿qué opinas de esos modelos? Que es la realidad que tenemos. Con eso tenemos que navegar. Creo mucho en una familia integrada, en padre, madre, hijo. Sí, pero una abuela, que tiene los nietos ahí. Ese es una familia, porque es un techo donde se da. Este, el padre que queda viudo, la madre que es jefa de familia. Dos hombres, dos mujeres. Esa es la realidad que tenemos. No da, quizás a veces, con el perfil que quisiéramos, con ideologías políticas o religiosas, pero hoy lo tenemos. Eso es lo que no nos ha dado para poder regular. Tenemos que entrar ahí, porque tú recordarás que antes se decía que la violencia intrafamiliar era de la puerta para adentro, era de ellos. Y esa violencia se salió de la puerta y hoy estamos navegando con ella. Ahí nació la violencia. Ahí nació. Diva, ¿en qué ocasiones mientes? ¿En qué ocasiones mientes? Miento poco, porque no oculto nada. Tengo una bronca seria. No tengo, porque tengo principios. No he tenido que mentir en lo que creo ni en lo que hago. Se me nota inmediatamente cuando algo está pasando, porque así me formó Doña Elmira. Decía que ya que traganteabas, algo estaba pasando. Ya te diste cuenta que no tragantía, entonces no te eché. Mentira. No hay necesidad, porque la mentira tarde que temprano sale. ¿Y en política se puede decir todo? Y si no, la gente te lo dice. La gente hoy está informada, la gente sabe qué es lo que está pasando, sabe quién eres, sabe dónde vives, qué haces, qué comes, sabe más de lo que te imaginas. Y hoy las redes sociales en donde platicamos todo lo que pasa tienen todos los datos. ¿Cuál es tu pecado, capital más recurrente? Amar demasiado al Kenny. ¿Ah, sí? Sí. O sea, sinónimo de lujuria. No llego tan allá, pero lo quiero mucho. ¿Cuánto tiempo llevas de casado? 33 años. ¿Y qué lecciones has aprendido en ese tiempo? Él viene de una familia distinta a la mía. ¿En qué sentido? Yo vengo de una familia muy integrada y él de una familia donde su madre fue el padre y madre. Y donde tenía que salir a trabajar, a dar bola, vender chicles, pan, para poder llevar a ver qué comían. Y en mi casa no sobraba, pero nunca faltó. Nunca faltó. Entonces somos muy distintos y me enseñó la otra parte de la vida que quizás mi padre en el afán de cuidarme no lo conocía, pero eso me dio una lección de vida. La vida no es lo que ves. Ya ves que hoy está el síndrome del niño rico. Cuando a un hijo le das todo, no le duele nada, sale al medio ambiente que es totalmente complicado, delicado, violento, y se pega, y le duele, y hay problemas serios, entonces creo que somos un complemento. ¿Cuántas propiedades tienes? Todas visibles. No tengo casas ni en San Diego, ni en... En la playa. Una tengo en Guasave, que el mar ya se metió, y una en el rancho. Son dos cosas que tengo en más de 40 años de servicio. En más de 40 años de servicio. Bueno, ese es todo mi patrimonio y no necesito más. No necesito, creo que el mejor patrimonio que yo tengo es mi familia y servirle y creer a Dios. Ese es todo. Eres muy religiosa. Soy muy creyente en Dios. Y tan creyente soy que todo lo que haga mal sé que un día me van a llamar a cuentas. Por lo tanto, crees en la vida después de la muerte. Totalmente. Y si tuvieras la oportunidad de llevarte un objeto para el día del juicio final, ¿cuál sería? La Biblia. ¿Para qué? Porque es una ruta. Es una ruta. Ahí es una manera de caminar y no equivocarte. O equivocarte lo menos posible. Te indica qué y qué hacer. Diva Gastelum, muchas gracias por esta entrevista para los despachos del poder. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Uruguayo de nacimiento y mexicano por adopción. Carlos Palleiro arribó a nuestro país para obsequiarnos su despliegue de talento y color. Vio la luz en Montevideo en 1947 y llegó a estas tierras en 76 huyendo de la dictadura cuando ya era considerado uno de los grandes representantes del diseño gráfico, el afiche y la ilustración uruguayos. En México prosiguió con su exitosa carrera. Una de las creaciones de Palleiro que se ha vuelto parte de su identidad es el bicherío. Este consiste en un extenso desfile de animales en colores brillantes humorísticos basados en formas geométricas que nos remiten al arte popular latinoamericano y a la alegre estética de los años 60. Al descubrir los bichos de Carlos Palleiro nos parecen viejos amigos pues los hemos visto en carteles, portadas de libros de texto gratuito, novelas, discos y también en museos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!